Noticias RTQ Actualidades Las mujeres latinoamericanas tienen 25% más riesgo de sufrir una mutación que eleva el peligro de desarrollar cáncer de mama y de ovario, a diferencia de las féminas de raza blanca, señaló la especialista del Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos, Marcela del Carmen. Explicó que con el apoyo de algunas instituciones médicas mexicanas se realizó un estudio para analizar el riesgo de la mutación BCRA, gen supresor de tumores humano, que regula el ciclo celular y evita la proliferación incontrolada en mujeres latinas de Estados Unidos y México. Mediante la investigación se encontró que las mujeres latinoamericanas tienen un riesgo mayor de sufrir estas variaciones genéticas debido a una mutación fundadora de herencia maya y española, por lo que se tiene un doble riesgo. Es un estudio que hicimos buscando centros donde vean grupos minoritarios de esta etnia importantes, incluyendo Houston, Boston y América Latina. En cáncer de mama detalló, si una mujer tiene la mutación BCRA, el riesgo de desarrollar esta neoplasia es del 80%. Sin embargo, no es el fin, pues si se detecta a tiempo este riesgo, existen diversas medidas de prevención, tales como la realización de una vasectomía profiláctica, cirugía para quitar el pecho y luego someterse a una reconstrucción, tomar medicamentos que bajen el riesgo o realizar un tamizaje no solo con mastografía, sino alternarla cada seis meses con una resonancia magnética. En el caso del cáncer de ovario, para el cual no cuenta con tamizajes y tratamientos, señaló que el riesgo con la mutación es del 48%. Al igual que la otra neoplasia dijo, existen medidas de prevención como son el uso de pastillas anticonceptivas durante cinco años, ya que reducen el peligro hasta en un 50%, así como la extirpación de los ovarios y las trompas de falopio. La especialista en ginecología oncológica indicó que las mujeres latinoamericanas que viven en Estados Unidos tienen accesos limitados a los servicios de salud, por lo que de comprobarse los resultados de la investigación con estudios más grandes, se buscará poner al alcance una prueba genética para medir el riesgo a estas neoplasias.